www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, como gobierno parroquial tenemos un amplio programa para el día domingo 11 de febrero, en donde hemos preparado ya lo que es las invitaciones para las comunidades, para la participación de la Reina de Carnaval, para la elección del Taita Carnaval, para el desfile de carros alegóricos, estos son los últimos tres años que hemos venido haciendo y tiene bastante acogida, justamente ahora ya estamos con siete candidatas hasta el momento, hasta el día de hoy, confirmadas y posiblemente tendremos alrededor de unas diez candidatas para la elección de la Reina de Carnaval y Taita Carnaval. También aquí este año, el primer año que la prefectura nos está apoyando con artista, con la animación, con el sonido, para hacer el evento. Vamos a hacer justamente aquí en el malecón del río el evento y luego también vamos a hacer en el mercado, porque depende del tema del clima que a veces llueve, entonces vamos a hacer toda la elección de la Reina de Carnaval, Taita Carnaval, lo vamos a hacer en el mercado parroquial luego del desfile y todo lo que está previsto en la mañana. ¿Desde qué hora empieza? El evento está previsto desde las diez de la mañana, hacer el desfile, el recorrido con todas las comunidades y de ahí vamos hasta la que dure la alegría. ¿Alguna actividad extra aparte de la elección de la Reina se estará cumpliendo? Lo que es la elección del Taita Carnaval, también algunas comunidades nos han propuesto que van a venir con sus carros alegóricos, más en un tema cultural, o sea, mostrar lo que es la comunidad, lo que era nuestra cultura anteriormente, entonces ellos, los carros alegóricos, nos han manifestado que lo van a adornar de una manera diferente, entonces va a ser más colorido, no tanto de lo que es globos y telas, sino de una manera más cultural, van a participar grupos de danzas también aquí de la parroquia y vamos con lo que tenemos previsto que vamos a tener una acogida bastante grande a la cual hacemos una cordial invitación a toda la gente que nos visite, que nos acompañe el domingo de carnaval acá en la parroquia de la Asunción, un lugar bonito que se puede pasar en familia, la gente de aquí de los restaurantes, el tema de transporte, la gente se está preparando para recibir a todos los turistas que nos acompañen en nuestra parroquia.